Debutó en 1962 con el grupo teatral La Casola, de Alcoy, a los 24 años se fue a Barcelona, donde actuó con grupos de teatro independientes, como el del CICF, y más tarde con las compañías de Nuria Sperti y Adrià Gual. En 1968 inició una carrera destacada como cantante, a menudo acompañado por el guitarrista y compositor Toti Soler, con música propia sobre textos de Salvador Espriú, Vicente Andrés y Estelles, Pere Cuardi de él mismo. Entre sus piezas musicales más populares destacan La Samarretala Fera Feroche homenaje a Teresa Perquebui, La Escola de Rivera La Canso del Cansatotro. Ámbito en el que Ovidi destacó fue el cine, intervino, entre otras, en las películas siguientes, Furia Española, de Francesc Betrieu, 1975, Furtivos, de José Luis Borau, 1975, Josafat, Televisión, La Nova Canso, 1976. Como él mismo, La Ciudad Quemada, de Jaime Camino, 1976, La Oscura Historia de la Prima Monse, de Jordi Cadena, 1978, La Portentosa Vida del Pare Vicent, de Carles Mira, 1978, Compáns, Procesa Cataluña, de Josep Maria Forn, 1978. 1979, La Sabina, de José Luis Borau, 1979, La Verdad sobre el Caso Sabolta, de Antonio Drove, 1980, El Nido, de Jaime de Armiñán, 1980, Con el culo al aire, de Carles Mira, 1980, La Fuga de Segovia, de Imanol Uribe, 1981, El Pico, de Eloy de la Iglesia, 1983, Héctor, El Estigma del Miedo, de Carlos Pérez Ferré, 1984, Fuego Eterno, de José Ángel Rebolledo, 1985, Las Aventuras de Pepe Carballo, 1986, 1986, El Aire de un Crimen, de Antonio Isasi y Isasmendi, 1988, El Río que nos Lleva, de Antonio del Real, 1989, Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, 1989. 1989. 1989.